¡Buenos días chicos! Bueno, menos mal que aquí No hay ni Dios por la calle Porque me daría una pregunta Bueno, pasan coches pero Me da igual Como no sé quién va en el coche Bueno, acabo de salir de casa Y... Con cinco cosas en la mano Me voy a Mercadona A comprar Bueno, algo de... Algo que me falta por comprar Para que voy a entrar en detalles Ya sabéis que me enrollo mucho Hoy es un día súper especial Porque tenemos visitas en casa Nos va a visitar una amiga ¡Oh! Me hace una ilusión, de verdad ¡Qué vergüenza, Dios! Bueno, total A ver, si cruzo y no me... No me atropella nadie Bueno, es una amiga que gane Gracias a este canal O sea... Te pueden pasar cosas más bolitas En este canal No me arrepiento ni un solo día De haber abierto Que tengo muchas ganas de conoceros ¿Viene tu futura novia? ¿Qué se llama? Es que está planeado todo ¿Sí? Sí ¿Cuánto dinero hay que pagar por ella? ¡Tres camellos! ¡Tres camellos! ¡Marco! ¿Quién viene, Nicole? ¿Nicole? Ya me voy a ser ríe ¿Quién viene? ¡Oh! ¿Estás nervioso? ¡Oh! ¡Oh! No sé por qué me dan ganas de decirle Que parece que vienen los reyes magos Cuando le veo con el pijama Y está abierto así Que parece que lleva pata ¿Qué quieres? ¿Agua? ¿Agua? ¿Ría pizza? ¿Agua? Venga, dilo Dí, sí No, dices sí ahora Vamos a cambiarnos, Marco Bueno, aunque Ay, tú sabes que no he bañado al niño No me lo puedo creer Al baño, Marco, ya Marco, ¿estás bella? ¡Venga, bella! ¡Vamos, vamos! Tata, ¿quieres ahora? ¿No quieres? ¿Seguro no quieres más? Mira, te doy un saladito Espera, mira Tatas de mamita Te voy a dar Mira, te voy a dar Unos pequeñitos saladitos Ven, mira ¡Olé! Mira cómo viene ¡Olé, qué tata más rica! A ver, ¿cómo coge Marco? A ver Y Bubu también quiere coger A ver, ¿cuál coge Marco? No, ese no porque No, con la precha Él te atragas Entonces Coge galletas Bravo, coge otro Mira cómo sale Venga, hombre Con ánimo Y alegría Muy bien Y ahora uno para Búñica Mira, ese es para Búñica No, marco octavo Toma otro Mi amor Tanto Uno para mamá Uno, dos, tres Mira, mira, mira ¡Ay, qué regazo ahí! Venga, vamos a darnos un baño rápido Venga Corte Bueno Vamos al baño que se me olvidó bañar el niño Le voy intentando buscar la luna Porque dice que hoy hay eclipse, ¿no? Sí Hoy se ve la luna roja Pero no me encuentro ¿Y con qué la buscas? Con una aplicación Ah, sonas de las planetas esas Ah, aquí está, aquí está ¿En serio? ¿No? ¿No? ¿Y esa tía? ¿Quién es la buena roja? Pero no se puede ver la luna Vete aquí ¿Por? Porque tiene que venir A cerrar la puerta Marco Sí Está viendo dibujos Se ha encerrado el solo Pero está abierta la otra Así que puede salir si quiere ¿El qué? La luna y Marte están juntos ahora Bueno, juntas Como tú y yo ¿Qué ocurres? Ah, por cierto Mirad aquí el look El look, eh, eh, eh Que se ha rapado, eh, eh Bueno, se ha pelado Se dice aquí, ¿no? Me he rapado Me he rapado el pelo Bueno, rapado es al cero Bueno, no Es rapado pero con el pelo largo Bueno, largo Rapado es con el pelo largo, ¿no? Tengo una cuelita por aquí Ahora te puedo coger más de la... Del fofo Te voy a coger ya a ti de... De la nariz ¿Cuál? Uy, no sé ¿Cuál de ella? Esta A ver, chicos Encuesta ¿Quién tiene la nariz más grande? Perfiles Venga No No, dice Ya sabes quién la tiene más grande Yo sé quién la tiene más grande ¿Estás seguro? Yo la tengo más grande, segurísimo ¿Tú? Claro ¿Pero el qué? ¿Y la nariz? Bueno, chicos Voy a cortar esta parte, creo La nariz, hijo La nariz También la tienes grande Oye, desde aquí no vas a poder ver el eclipse Y tampoco te digo Podemos salir de aquí Voy a ver qué hace este Fua, hace un calor y vesco hoy ¿Verdad? A ver Aquí no está Ay, aquí está Marco Marco Hola ¿Quieres salir? Es por aquí, hijo Pero no empujes Sal ¿No? No quiere No Stop Pone la mano también en la ventana Marco Hola Esta es de verdad Coco Me da miedo con las puertas Porque viene así Tontorón Empujar la puerta Y me da que la pilla Bubu De camino entrando Y me la parten dos Tente a papá Busca a papá Papá Corre 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 que viene Corre que viene Corre que viene Corre, corre, corre Hay con los dibujos estos de los collons Voy a salir Hace mucho calor, ¿eh? Trae, Bubu Dame la tonta, hija Que no ha jugado nadie contigo hoy Ven aquí Claro Es que mamá está ocupada de tres días Pobrecita Les da una en la nariz Venga Otra vez Más fuerte Más fuerte Mamá Más fuerte Mamá Corre, corre Atrás, atrás, atrás Atrás ¿En serio? Pensaba que estaba probando Leo Y que estaba así tocando el tío Marco Marco Corre que ha venido tu novia Marco Corre Corre Corre, ven Oye, Bubu No deberíamos abrir la puerta del garaje Mejor ¿Eh, Gordi? Sí Yo creo que sí, ¿no? No sé, no estoy en casa ¿En serio? ¿Se ha calentado la cama? Sí me va Hola, chicos Ya están aquí Bien Pero tú Cafetona Ay, ay, ay Me emociona Está preciosa Besita ¿Qué te dicen, Bubu? Mi moza Ay, que ella quiere mimitos Que ella es muy celosa Mira, mira Mira Mira, mira Uy, mira Mira que le da Esto Dile, Nicole Toma ¿Quieres un poco de champú? Parece más grande Ah, en realidad Sí Es que está recién bañada Y cuando le peino Y se le hincha así el pelito Se pone Se ve más grande De hecho la tengo que pelar Mira Y ves que como le habla la niña Marco En la bolsa A ver Le dice esto Y esto Dile hola, Nicole Estás muy guapa Marco, oye Qué bruto Dáselo Dáselo a Nicole ¿Te ayudas a mí? ¿Toma? Marina Dijo más Bubu la celosa Sí que a veces le enseño a él también ¿Sí? Pobrecito Mira, Marco Yo veo otro si no Sí, a mí le enseño Cuando la veo así tan cariñosa Digo Pobrecito La verdad que no saqué Es una Díaz 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 Estoy mareada. Voy a llevarle a Marco el bibi en la cama. A ver si está de acuerdo. Si le parece correcto. Por cierto, nos hemos quedado anoche sobre... A una y media o algo así despierto, si nos hubiéramos quedado más. Pero luego pensé, hostia, como nos despierten los niños por la mañana a las 7, alguno, la hemos pagado. Así que venga, a la cama todo el mundo. A ver, ¿qué se lo dice el chico? A ver, ¿qué ha traído mamá aquí? ¡Mira! ¡Hola! ¡Dáselo a papá! A papá para que te dé el bibilón. Se quita el chupete. ¡Guau! ¿Se lo das a mamá? ¿Dónde quieres? Si quieres ir al sofá, yo... Aquí, Marco, mira. A ver, bubú. ¿Sí? A ver, empieza a dárselo aquí en la cama. Uy, estoy llorando ya. Venga, vámonos. Vámonos, mi amor, vámonos, vámonos. Al sofá, corre. Corre, corre. Corre, corre. Vamos. Mi cosita preciosa. Corre, corre. ¿Cómo se va en el sofá y se sube para que coma el bibilón? Mira cómo. Es un hombrecito. Un hombrecito. A ver dónde come Marco. A ver, venga, arriba, sube. Sus. Da, mami, venga. Sí, ya has visto el tapón de... La tapa de las galletitas. Ay, Sus. Vamos. Aquí. Ay, aquí. Vamos aquí. Aquí. Aquí, mami, da. A ver. ¿Ahí quiere Marco? Vale. Venga, venga. Aquí. Aquí, mami. No se cabrea el tío, ¿eh? No puedes hacer nada. Ya está cabreado. Ay. Ay, mami, el son. Mira, qué piernotas. Qué piernotas. Mi nena. ¿Qué quiere su galletita, verdad? ¿Es un palito bubu? ¿Chorizo? Venga, vamos a comer chorizo para mí. Corre, un choricito para mí. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, un choricito para la nena, un choricito para la nena. Muy bien. ¿Ves? Gira, gira, gira otra. Gira. Muy bien. Colcad. Plus. Bien. Mi chica guapa. Qué me come en la alfombra. Bueno, bueno, bueno. Me quedo aquí dos minutitos con el peque para que se pierden el video. Luego me voy a poner a sacar las cositas para el desayuno. Uy, qué pelos tengo. Y a ver si se despiertan los chicos también. Y este, 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 este. Y hoy, pues, el plan es que tenemos que ir a un cumpleaños que yo ya tenía pendiente. Y nos tenemos que llevar a dos chicos con nosotros porque si no era imposible vivirlo. ¿Y quién se ha despertado por ahí? ¡Uy! Un bichillo. ¡Un bichillo! ¡Hola! Un bichillo. ¡Uy, uy! Está celosa, ahí está. Bueno. ¡Uy, uy! ¿Has decidido a venirse? ¡Muy bien, era! ¡Uy, mamá! Claro, mamá le ha dejado solo ahí. Claro, ¿se lo has querido a venir? ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Bueno, tío! ¡Aaam! ¿Estás rica? ¿Ratito? A ver, que yo quiero probar. Que nos ha traído a Dina. ¿Cómo se llaman estas? ¿Piruletas, no? ¿Piruletas Dio? Dio. A ver, Marco. ¿Más un poquito? ¡Mmm! ¡Ah, pues está rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Me das un besito, Marco? ¡Uy! ¡Pero sabe a miel al final! ¡Mmm! ¡Están buenísimas! ¡Mmm! ¡Mira, ves! ¡Esto no controla! ¡Bubu! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Se lo talla más! ¿Qué te ha hecho, mamá? ¿Qué te ha hecho, bubu? Si me pones sus ojitos... ¡Mira cómo se entretiene! ¡Cómo se entretiene ella! ¡Cómo se entretiene ella! ¡Eh, eh! ¡Así, así! ¿Cómo? ¡Así, así! ¡Así, así! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Cómo está la niña? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, tiene pulseras la nena! Y las piernas también, no jodas! ¡Pobrecita! Nicole, ¿qué te ha hecho tu padre? ¿Está guapa para salir? ¿Qué te ha hecho tu padre, hija? ¡Qué guapa! Marco, ¿has visto a la nena? ¡Qué guapa! ¿No? Pobre, no te hice nada, mírala. Mamá, ¿has visto a tu hija? Mírala. Mira, se ha puesto ella sola. Mira a tu hija. Le ha puesto papá pulseras. Ahora me ha visto pulseras. ¡Ay, claro! ¡Uy, mamá! ¡Mamá! ¡Pucheritos! En 2012 fue declarado una foto. Que se me va la nuera, Ivescu. Que se va tu nuera, Iubi. ¿Estás bien? Y que vengas cuando tengas 18 años. Que Marco te va a esperar. A ver, ¿dónde está mi Crocs? Aquí, aquí. ¿Carly, vas a salir tú también? Sí. Sí. A ver, que alguien le ponga a Carly algo. ¿Dónde vas, mi amor? Vas a tu casita. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Oye, oye. ¿Eh? ¿Oh? Dile, hola, chicos. Hola, chicos. Soy la futura novia de Marco. Y he venido a visitarlo y me he enfadado mucho. Que Marco no me ha hecho mucho caso. ¿Verdad, nena? Los restos de... ¡Tatachán! ¡Uy, es verdad! Es que lo hago con agua oxigenada, me han dicho. ¿Sí? Pero no creo que tenemos. ¿Qué te ha pasado, Ivescu? Que me ha destrozado el dedo gordo del pie. Pobrecito. Fluxado, rajado. Tendón roto. Tendón parcialmente... Roto. Y ahora reconstruido. Y dedo cosido, que todavía no sé ni cómo ha quedado. ¡Mire, mire a esa! ¡Pleaco, mire a esa! ¡Pleaco, mire a esa! ¡No se me ha morido! Bueno, si hay algún tropiezo o algo, lo cortas y todo. ¡Que se nos van! ¡Adiós! Bueno, chicos. Tienen mucho cuidado de camino y nos vemos prontito. ¡Adiós! 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 por si acaso tiene algo roto y menos mal porque mira el tendón tenía que construir y construirlo pues estaba así sola así que 10 días con la pierna así de momento si es que está así desde que llegó del hospital y la mano encima aquí también y y encima que yo es que me da algo se tiene que pinchar en la tripa solo en casa 10 días y coger un pechito de carne si la aguja es así es pequeño pero esto da lo que pica claro madre mía pica un montón mira aquí está bueno pues nada y pues tiene que ser una cagada de verdad poder moverte lo que hay bueno casi mejor que es verano bueno por cierto se nos ha ido se nos han ido ya los amigos en realidad hemos pasado un fin de súper bonito hasta la noche la verdad marco ahora voy mami ya espera agua quieres y ves que no hay más agua al mes y bueno qué te parecieron nuestros nuevos amigos y mejor pero no haber podido disfrutar más tiempo la verdad que sí que peñita porque entre que bueno el único día que hemos estado así fuera haciendo cosas ha sido ayer en el cumple y menos mal porque ha sido algo divertido por lo menos porque si no hemos estado bueno han venido bienes por la noche hemos estado en casa haciendo barbacoa y luego el día siguiente el cumple y hoy pues en casa los pobres hasta queríamos ir a comer de hechos que nos querían invitar a comer ellos y no al final no fuimos porque es que leo no se podía mover porque además es que no tenía muertos hasta ahora se los acaba de traer hack y nada ya se han ido ya nos hemos quedado solitos uy con papá cuidadito es y seguramente repetiremos porque nos lo hemos pasado muy bien son dos personas muy majas son chicos majos la arena está preciosa y seguramente ya la próxima vez los visitaremos nosotros que será seguramente en primavera pero en realidad siento haber grabado tan poquito con ellos porque me hubiera gustado tener más recuerdos pero os podéis imaginar que cuando llegué a casa ayer o desde que pasó lo que pasó con leo pero es que no tienes ganas de coger la cámara en realidad ni contar nada ni decir nada porque estaba ya yo pues así te ha gustado así de nada más y que te va a quedar este vídeo seguramente corto o largo y ha morido tanto que hablo pero bueno pues me gusta la cerveza sí pero sí es que es dulce a mí también me gusta algo yo quiero más pero marco tío entonces va a empezar muy pronto con la cerveza y así nunca hay nada pero venga mamá un poquito la mamá cerveza a ver espera que se va a colocar así muy bien cuando quiere algo es am espera despacito pero yo no te veo para darte a ti esto toma el bescóndelo ya está ya está ya está venga vamos a hacer bellitos adiós chicos adiós hasta el próximo vídeo adiós 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 donde está la cerveza donde está la cerveza adiós